¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Acceso Total por Telemundo Canal 19. Yo soy Alex G. El día de hoy nuestra amiga Gloria Jiménez tiene una entrevista espectacular que no te la puedes perder. Recuerda que para ver todas nuestras entrevistas, nuestras entrevistas, puedes visitarnos en www.telemundoindie.com y aquí con ustedes, Gloria Jiménez. Hola amigos, estamos aquí con Lilian Guzmán, ella nos va a invitar a la gala de saco. Hola Lilian. Gracias, gracias Gloria. Hola amigos de Telemundo, es un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy para invitarlo a una de las galas más reconocidas aquí en la ciudad de Indianapolis, la gala de la Asociación Amigos de Colombia, SATCO, que este año 2020 es totalmente virtual. Así que te espero este 19 de noviembre a las seis y media de la tarde en nuestra página oficial de Facebook, artistas internacionales, artistas locales y por supuesto el reconocimiento de nuestros líderes comunitarios. Te espero 19 de noviembre, seis y media de la tarde. Y tú también puedes poner tu granito de arena, aportando esa donación que va a llevar a un estudiante latino a que alcance la universidad. Y les recuerda que la cita es con nosotros, 19 de noviembre, seis y media de la tarde, aquí en SATCO, en Facebook. Gracias Lilian por invitarnos y no se olviden de visitar la página de SATCO en Facebook. En esta parte de acceso total tenemos a Ricardo Juncos, que trabaja para Juncos Racing y también tiene un equipo de soccer como Buen Argentino. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Un gusto estar de vuelta. Gracias. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo ahora. Bueno, siempre me dediqué a las carreras de auto, ¿no? Históricamente, ya en mi familia y ya con Juncos Racing estamos establecidos en Estados Unidos hace muchísimos años. Pero a partir del año pasado hicimos este acuerdo con River Play de Argentina, Atlético River Play, uno de los más grandes de Latinoamérica, donde tenemos una licencia oficial para traer escuelas y campus y todas las clínicas que se hace para los jóvenes de fútbol de, digamos, 18 años para abajo. Y comenzamos acá en Indianápolis porque obviamente estamos en Indy. Y a tal manera que el año pasado tuvimos todos los logos de River Play en el auto de las 500 millas de Indianápolis, que fue una cosa muy novedosa para Argentina porque las dos pasiones de los argentinos es el fútbol y las carreras de autos. Y de alguna manera u otra pusimos todos juntos en un evento tan importante como las 500 millas. Y bueno, para este año hicimos un acuerdo con un club existente que se llama Comets, o sea, le pusimos Comets River Plate. Y es un club de fútbol de chicos desde los 5 años hasta los 18 años con todas sus categorías de hombres y mujeres. Pero bueno, comenzábamos con esto en enero, febrero y nos, obviamente, nos... Tuvieron que parar por la pandemia. Tuvimos que parar por la pandemia, se generaron los tryouts que se llaman, que son las pruebas comunitarias donde todos los jugadores pueden probarse en distintos clubes. Eso se hizo en el mes de junio. Y a partir de ahí vinieron un montón de chicos. Hoy tenemos más de 550 jugadores en total. Bastante bien. Y bueno, comenzando con esta nueva vida o modalidad que nos toca por el tema del COVID. ¿Cómo les va con los entrenamientos? ¿Están teniendo todos los 550 chicos que participan? Bueno, el Club Comets tiene un parque, el parque Pioneer Park en Mooresville, es donde están las canchas. Es un parque público, pero tenemos la concesión nosotros para utilizar todos los campos de fútbol para el club. De los 550 chicos debe haber 250 que son del equipo del travel, que se llama, que son los que compiten en la liga de Indiana Soccer en el estado en general. Y habrá unos 300 chicos que son simplemente de los rec, recreacional, que juegan ahí en el parque y juegan más que nada por fan, por hacer algo. No son, por ahí, jugadores que buscan ser algo más profesional o algo más en serio. Así que así un poco está dividido y en ese parque se entrena y se juegan los partidos que nos toca jugar de local. Y bueno, está bastante bueno dentro de todo. Tiene un buen césped porque es difícil encontrar acá en Indiana, sacando algunas excepciones, canchas de fútbol como en nuestros países. Por ahí es difícil. Pero bueno, se hace lo que se puede y la verdad que el fútbol no es ninguna novedad. Lo que está creciendo a nivel general en Estados Unidos es muy importante. Bueno, esto... Y la mayoría de los jugadores son americanos, tienes una combinación con latinos. Y sí, los latinos son los que por ahí tienen la pasión, son un poquito los que más se identifican con River Play, porque River Play es uno de los, por ahí, uno de los clubes más conocidos a nivel mundial, pero del latino, o sea, el americano por ahí no sabe tanto qué es River Play. Pero tenemos, te diría, un 50 y 50. Ok. ¿Cómo los pueden encontrar? A nosotros nos encuentran en el website que es cometsriverplay.org o riverplayindiana.com. ¿Y en Facebook? En todas las redes sociales, todos River Plate Indiana. River Plate Indiana. River Plate Indiana. Ok. Y ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. En todas las redes sociales. Tenemos canal de YouTube y por supuesto en el website y está toda la información ahí para registrarse, para preguntar. Está todo al alcance de la mano. Bueno, gracias Ricardo. Gracias por acompañarnos a través de Telemundo Canal 19 en Acceso Total. Una vez más, para mirar todas nuestras entrevistas y encontrar mucha información, puedes visitarnos en www.telemundoindie.com. En Acceso Total, yo soy Alex G. h textile, yo soy Alex G. Fosteó Fispa. ¡Fosteó fíjame! Para ver el video.